Aquí, aquí con la mamá, aquí, 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 aquí Hola, ah, ya Estamos listos Taylor Swift para ver Ah, qué asco ya, ya Hola, estamos listos Taylor Swift para ver el video de Brasil Les cuento que tuvimos un conflicto O sea, yo misma tuve un conflicto, conmigo misma Lo que pasa es que yo me compré una GoPro para este viaje Para grabar toda la Situation Y hubo un problema Que la gente de la GoPro nunca me dijo que tenía que sacarle la carcasa Entonces, mi video no tiene audio Entonces el video no tiene audio porque lo grabé todo con la carcasa Así que señores de la GoPro, pueden hacer la listita de las explicaciones Para la gente nerd como yo, que no somos tecnológicos Entonces ahora les voy a ir contando un poco las cosas que hicimos para esas chalutinas Fuimos con la familia de mi novio Nos llevamos un avión Filo, fuimos... Ay, ay, ay Nos fuimos... Tres horas Ya, como unos 10 días Hicimos escala en Sao Pablo Y luego llegamos a Natal Y uno llega a Natal Y de ahí se va a Pipa En un bucecito o en una van Esta es mi segunda vez que yo voy a Pipa y es maravilloso Maravilloso Esto queda en el norte de Brasil Entonces durante todo el año hay sol Llegamos en la noche Llegamos un día... Allá como que viernes y sábado es mucha fiesta Fiesta en América Fuimos a Playa de Amor Qué maravilloso Lo que sí, lo que sí Ah, ojo piojo Yo fui la última semana de septiembre El horario está muy cambiado Y yo la otra vez fui a Pipa en febrero Y era horario normal Así como que amanecía a las 6 Y atardecía a las 7, 8 Pero ahora amanecía a las 5 de la mañana Y el sol se ponía tipo... 6 de la tarde, 5 y media Y a veces a las 5 también ya estaba oscuro Así que consideren eso cuando vayan a planear su viaje Bueno, la gente en Pipa es maravillosa Me pasó algo súper divertido Porque yo no sabía Compré en el supermercado de agüita Y la niña que hacía las bolsas Que empaquetaba Le di propina, po Y me miró con cara mal Así como que se sintió mal Pero después me miró con tanta cara mal Que yo me empecé a sentir mal Entonces ella se sentía mal Y yo me sentía mal Porque yo decía que hice mal Ah, y entró el mal El patrón del pan Ah, pero ya Y después me di cuenta que Allá no reciben propina ¿Me entienden? Eso es como una ofensa Si la propina en los restaurantes Se deja, se paga como Bien incluida como los cubiertos Se paga el cubierto O el servicio Que eso aparece abajo de la carta Pero además de eso Tampoco se deja propina extra ¡Suscríbete! 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 Bueno, mucho calor Es el calor húmedo Que a diferencia de Chile En Chile como que el calor es seco Y uno se ahoga y muere Allá como que uno Es húmedo y sobrevive ¡Ah! Ya Y me encanta el agua de coco Es lo que más extraño de Brasil Soy fanática del agua de coco Eso que me gusta el agua de coco Pero no el coco Vayan anotando aquí por favor las cosas Sandía se dice anguria ¡Ay no eso es ni italiano! ¡Qué asco! Sandía es melancia Y piña es abacachí Y también tuvimos oportunidad De quedarnos en el hostalcito Que el hostalcito tenía piscina Y en el hostal había una iguana Había un conejo Un conejo Yo nunca había visto un conejo Así, un conejo Habían monos Que eran como Frankenstein Que tenían a casa Habían gatos ¿Qué onda? ¿Qué manera de gato en pipa? En vez de perro Todo era versión gato Lo más entretenido del ambiente Súper relajado Súper buena onda Súper seguro Súper, súper, súper seguro Como que andaba tranquila Sin miedo Súper, 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 súper Voy a hacer un resumen De lo que es infaltable Para cuando viajen a pipa Primero Cuando se bajen del avión Bayan al baño Ah, era broma Ya, no Cambio de dólares Fundamental Bueno, ustedes cambian los dólares Acá en Santiago De Chile Y después En Brasil Les recomiendo que en Natal No cambien dólares Entonces cambien los dólares A reales en pipa Porque es mucho más conveniente Y para que se hagan una idea Un real Son aproximadamente 180 pesos 185 Entonces Cuando a ustedes les aparezca el precio Les recomiendo siempre multiplicar por dos Porque siempre es mejor Multiplicar por más Así uno le sobra más plata Y no le falta Entonces, no sé 20 reales Por dos Por 40 Cuatro lucas Cuesta la cuestión Sorry Aló, don Francisco Ah, dita Con eso va a ser la conversión Y es mucho más fácil Un reales ¡Chalotina! Estamos conversando Ya Cosas infaltables para llevar a pipa No lleven más de dos jeans De verdad que en la noche No hace nada de frío Y no los van a usar Una chaqueta Uno como ligero Y uno más abrigado Traje baño también Chiquilla De verdad que allá Uno se va a tentar demasiado Con los traje baños Porque en pipa Hay tiendas muy, muy bonitas En la calle principal Son tiendas maravillosas De ropa De accesorios De todo Háganme caso No se tienten Comprense uno nomás acá Y el resto allá Importante cosito Para los mosquitos Repelente para los mosquitos Porque en la noche No son mosquitos Son moscorrones Así que cuidado con eso Sobre todo a los que son alérgicos Porque en verdad Hay mucho mosquito Por la humedad y todo eso ¿Qué vas a hacer? Sí o sí Bueno Está la playa principal Que esa no es muy bonita De ahí está Bahía de Gorfinos Que esa es maravillosa Que ahí es donde están Los delfiniños Que yo vi Los vi de lejos Valle de Gorfinos Maravillosa Pero si ustedes Caminan una hora aproximadamente Desde Pipa Van a llegar a Madeiros Que Madeiros Es ya pero Otra cosa mariposa La sensación del bloque Madeiros es maravillosa Porque es una playa De partida Ir caminando ya Se cambia todo el ambiente Es muy rico Y es una playa llena de palmeras Full verde Es absolutamente distinta A lo que es Bahía de Gorfinos Que es pura como roca al verde Ojo sí Cuando vayan caminando Tienen que considerar Siempre cuando lleguen al hostal O donde se hayan A que al alojar Averigüen por la subida Y la bajada de la marea Cuando marea alta Y cuando marea baja Porque eso va variando Todos los días Y según eso Siempre cuenten Chalotita Quiere ser la protagonista Pero que sucede Ya Yo voy a seguir hablando Ay la chalota Qué asco Quiere ser protagonista Otra cosa que sí tienen que hacer Que yo No la hice este año Pero la hice cuando estoy con mi novio Es ir caminando a la playa Tibado du Sol Y a la punta Pasan Madero caminando Y caminan, caminan, caminan Y van a llegar a Tibado du Sol Que es donde se ve el atardecer maravilloso Porque hay una laguna Donde se ve el atardecer Maravilloso Carminia Maravilloso Y el atardecer Siempre está Carminia puesta ahí Ah Carminia está en un bosque ahí Al medio Viendo el atardecer Y grita Rita, Rita ¿Dónde están las pestes? Y Tifón Nada más que decir Tifón Un jugador de cuarta categoría Que estaba ahí Corriendo atrás de un kiwi Chuteando un coco Como les dije Amadeiros Es una hora caminando Y atirado du Sol Son tres horas caminando Todo desde Pipa Otro paseo Chapadeiros Chapadao Chapadeiros La montaña de Chapadao Que es muy bonito Eso Pueden ir caminando No sean flojos Siempre ahí llega gente Que va como en un trencito Pero en verdad lo pueden hacer caminando Por favor no sean flojos Y va la gente como en un tren Se saca foto Y se sude al trencito Y vuelve Yo hago todo eso Pero caminando Debe ser del centro de Pipa Media hora máximo Y ahí se ve Belio, Belio, Matabelo Es como una piedra roja así Y uno ve así Pipa para allá Para allá Sibauma Que yo no fui a Sibauma Y es como una roca roja No sé Es demasiado bonito Muy diferente Es diferente Vengo a Senchi Quiero ver Terapi Danza Danza Mutula Como quiero Un poquito más rápido Otra cosa Los restaurantes En Pipa se come muy bien Recomendado Terra Nostra Es de pizzas argentinas Si o si A los de pizzas Vayan a los de los argentinos Porque los argentinos saben de pizzas Hay que decirlo Pero los que son de pastas Vayan a los de italianos de Rial Para pastas Vayan al pan y vino Que es maravilloso Es de un italiano De Italia De Europa Ya Ese es maravilloso Las pastas son exquisitas El ambiente es muy rico Y se parece mucho Al ambiente de Terra Nostra Bueno Hay parrilladas argentinas Y la parrillada argentina La carne es maravillosa Los churinapsos Maravillosos Todo eso es rico Las escalopas no las pillan Porque es más teca que mi cara Pero sí Eso es recomendado Para los carnívoros Y Por último Un restaurant para los que se quieran Dar como un lujito Casa da Curucha Que aparecen en el nombre Escrito porque no me acuerdo Pero era Casa da Curucha Ese es como el restaurante Mas pirulais Taquilla Pero vale mucho la pena ir Obviamente ustedes pueden ir al supermercado Comprar su pan Y hacerse sus cosas Yo estoy dando las opciones Para aquellos que les guste ir a comer Y los que se quieran dar un lujito Vayan a Casa da Curucha De aquí termina mi video Del viaje a Brasil A Pipa Gracias a todos Por ver este video Ya aprendí la lección Con la voz pro Se deleitaron con mi linda boba angelical Las hermanitas calle Recuerden que cualquier tips Que tengan o pregunta Las que vienen acá abajo Recuerden suscribirse Recuerden también seguirme en Instagram Escríbanme que cosas les gustaría ver Qué cosas les gustaría aprender Qué recetas quieren aprender Que necesitan ver Tienen muchas cosas Pero de mía Aprende a empezar a hablar Sí Adiós